¡Trabaja con barba de sangre! ¡Venga aquí, anciana perversa! Tranquilo, bateador. Conserva tu pulso. Tengo un plan para atrapar a esos ladrones. ¿Cuál plan? Oye, sé que el último no funcionó, pero confía en mí. Este será el gran plan ganador. ¡Construye! Construiremos el mejor carrito de la historia. ¡Preciso! Lo dejaremos donde pueda verlo. ¡Vigila! Y nos sentaremos a esperar a que Barba de Sangre muerda el anzuelo, porque no podrá resistirse. ¡Revela! ¡A la nave, carrito carnada! ¡A la nave! Ok, vamos a la oficina de seguridad y nos quemaremos los ojos. Yo no iré esta vez. Me quedaré aquí en el nivel cero. ¡Descuida! Tengo mi silbato y mi radio. ¡Enciérrame! Háblame en cuanto aparezca Barba de Sangre. ¡No lo olvides! Confía en mí, compañero de carritos. ¡Hola, polluelo! Soy mamá cerdito. Adelante, polluelo. ¿Eres maní? Soy picle. Todo está bien. Recibido. Cambio. Mamá cerdito está despierta. ¡Oh, picle! ¡Eres muy valiente! ¡Gracias por salvar esos carritos de ese horrible ladrón! No fue nada, linda. Solo hago mi trabajo. Tengo una sorpresa para ti. Cierra los ojos y te daré un besito. ¡Increíble! Eso solo fue el viento y el misterio de la noche. Amigo, ¿maní? ¿Me oyes? ¿Manicero? ¿Manito? ¡Vamos, cerdito! ¿Eh? Quédate en mi cama. Está seca, mamá. ¿Eh? ¿Dónde está picle? Me parece que el carrito se detuvo. Tranquilízate, Sheila. Nos oirán. Iré a echar un vistazo afuera. Para mí se ve bien. ¿Qué haces en mi casa? ¿Tú eres... ¡Exacto! Barba de sangre, ladrón de carritos, plaga de las tiendas de comestibles. ¿Qué te pasó en la cara? ¡Qué atrevido! El desierto seca mis membranas nasales. Mi doctor dice que pasará pronto. Que te mejores. Fue un gusto conocerte, barba de sangre. Me gustó tu escondite. Ahora me voy a casa y me llevaré los carritos. Oye, no irás a ninguna parte. Y no te llevarás ningún carrito. ¿Y qué es lo que harás con ellos? Te daré un ejemplo de lo que haré. ¡Money! ¡Picle! ¡Picle, háblame! ¡Picle! Barba de sangre escapó. Robó nuestros carritos y se fue al desierto. ¡Señor Miart! ¿Lo arrojaron al cesto de basura? No, solo me senté aquí a descansar. Pero tu amigo necesita ayuda. Debo encontrar a Picle. No quiero imaginar las cosas horribles que le estará haciendo barba de sangre. ¿Esto es lo que hacen? ¿Jugar con los carritos y hacer trucos? Sí, hermano, claro. A ver, ¿hay algo más divertido en esta vida? Tienes razón, barba de sangre. Los trucos sobre carritos.